La diputada Paulina Núñez recolectó cerca de 100 firmas. La búsqueda es que de una vez por todas se realicen las elecciones para el año 2021 de gobernadores en todo el país. 100 firmas son las que hemos juntado de 100 diputados en la Cámara de Diputados para decir fuerte y claro que no queremos que se rechace y se aplace la elección del gobernador regional. Por eso esta señal política, no solamente al gobierno, sino que también a todo el mundo político, es clara para que desde las regiones tengamos además unidad en que esta elección se realice el año 2020. Un documento de carácter universal en donde no importa el color político, la búsqueda es poder llegar a una necesidad latente en las distintas provincias del país y es poder tener a un gobernador o gobernadora que sea elegido por la misma gente. Para algunos yo entiendo que hay argumentos de fondo, por ejemplo, mejorar y clarificar algunos temas de la actual ley de fortalecimiento a las regiones, por ejemplo, atribuciones y competencias del delegado presidencial y del gobernador regional. Pero también tenemos claro que no queremos que el aplazo de esta elección sea una excusa para con calculador en manos creer que esta elección no la vamos a realizar o se va a realizar posteriormente. Así que muy contenta con haber impulsado la junta de estas 100 firmas en la Cámara de Diputados y anunciar también que vamos a realizar lo mismo en el Senado. Cabe señalar que este documento llama explícitamente a no retrasar las elecciones de gobernadores para el año 2021 y tiene como fundamento esta acción de senadores de la oposición y del oficialismo que han iniciado conversaciones para postergar estos comicios, ya que plantean incertidumbre sobre atribuciones de nuevas autoridades y dificultades en la búsqueda de candidatos. ¡Gracias! ¡Gracias!